El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4248 Superastro Sol para este martes 17 de mayo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores atentos, 3, 8, 6, 9, el signo es, el signo es escorpión. Verifiquemos, ganadores de Superastro Sol, 3, 8, 6, 9, escorpión, 38, 69, signo escorpión. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.